Jovinista 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 Cuando llega el corazón A cualquiera compromete Jovinista 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 Tengo tres mujeres, gran capital, pero Robinita, que eres la oficial, tú no lo sabes más que tú eres la preferida. Oiga Robinita, su nombre siempre será bendito, oiga Robinita, su nombre siempre será bendito, porque es la memoria y el canto vivo de Guantulito, porque es la memoria y el canto vivo de Guantulito. Oiga Robinita, su nombre siempre será bendito, oiga Robinita, su nombre siempre será bendito, porque es la memoria y el canto vivo de Guantulito. De otra mujer, Robinita, la capital, Robinita, de otra mujer, Robinita, en la capital, Robinita, de un movimiento, 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 Aunque tú me habías llorando